de la mañana. Seis de la mañana treinta y seis minutos y como es habitual vamos con el panorama nacional de la agencia de noticias RPTV. Saludamos a esta hora a nuestro colega Carlos Armando Gómez y a todo el equipo de trabajo de la agencia de noticias RPTV con el informe de hoy veintiocho de febrero del dos mil dieciocho. Panorama nacional noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a toda la información a esta hora del día. Comenzamos y termino contándoles que hoy se conmemora el día mundial de las enfermedades raras. Carlos Panorama Nacional RPTV desde Bogotá. Le cuento que según la alianza iberoamericana de enfermedades raras en el mundo más de trescientos millones de personas conviven con enfermedades poco frecuentes. Por eso año tras año el veintiocho de febrero se conmemora este flagelo. Enfermedades generalmente enfermedades genéticas que producen un trastorno de la salud que la va deteriorando poco a poco y que van causando muchas molestias en las personas. Muchas de estas enfermedades no tienen ningún tratamiento, solo se da un tratamiento digamos paliativo y otras enfermedades precisamente por lo raras es muy difícil conseguir los medicamentos para ello. Con el lema la rara es la enfermedad, no la persona, todos los pacientes en el mundo alzan su voz para dejar de ser estigmatizados y piden más investigación para sanar sus dolencias. Y hasta aquí el panorama de noticias RPTV, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente día. Hasta pronto. Siete de la mañana, cuarenta y un minutos, será el panorama nacional que nos entrega la agencia de noticias RPTV, siete y cuarenta y uno. Gracias. Gracias.